9 y 52 minutos de la mañana, está con nosotros el arquitecto suizo Stefan Kamelsit y con el señor traductor Luis Jung. Él es un arquitecto muy conocido, internacional, importante en arquitectura, diseño de oficinas, ha diseñado las oficinas de Google en Europa. Y viene al Perú para participar en la Convención Internacional Expo Oficinas 2013, oficina de charlas magistrales, etc. Cuando uno se refiere a la arquitectura suele imaginar o grandes instituciones o hogares, casas, edificios públicos, imaginar centros de trabajo en la tesis de que en realidad los centros de trabajo se van a distribuir prácticamente a que uno desde su casa trabaje, usando toda la tecnología digital, resulta pues muy atrayente, ¿no es cierto? Yo sigo muy atentamente esta cosa de arquitectura, veo permanentemente los diseños, por ejemplo, de museos, que hay maravillas, ¿no? Grandes edificios así en casi todas las ciudades, España ha cambiado muchísimo. Pero no me imaginaba nunca centros de trabajo. A ver, ¿en qué consiste una revolución arquitectónica en ese terreno? Elари Somebody's asking about work centers, all the changes are going to be about new work centers. He's talking about homes, like working at home. So he's asking about that. What does that new revolution mean? What are those changes nowadays? Well, I think a big change is really that we used to speak about work and life balance. Now we speak about work and life integration. So we much better try to actually help people to balance their lives together with their work. And because we have technology, we can do that. So we can indeed bring our children to school. We can maybe work from home if the traffic is too busy. Then we can go into the office in the afternoon. So technology allows us much more to help people to work better and integrate with their families and their private lives. El objetivo es un poco, como dice, integrar el trabajo con la familia. Es un nuevo concepto que él está manejando, ¿no? Porque hay mucha desintegración en el tema laboral y en el tema de la familia. Entonces lo que él está buscando justamente es crear oficinas que permitan esa integración de manera más natural. O sea, no son instituciones inmensas. General Motors, más bien una concentración en torno a una gran empresa. Entonces la pregunta es, ¿cómo debe ser esa oficina? Esa oficina que es integrada, que permite a uno trabajar desde su casa y también en oficina, pero que además el ambiente sea, pues, inspirador, ¿no? Supongo que tendría que tener muchísima luz, ¿no? Esos sitios todos lúgubres, el mobiliario, no lo sé. Y cuando un jefe que ordena. Es que es un nuevo office. ¿Cómo debe ser ese nuevo office? ¿Cómo debe ser la designa, las luchas, las luchas? ¿Cómo debe ser ese diseño? Bueno, yo creo que lo que a lotes de personas hacen es que se trata de diseño y se trata de oficinas. Y, en realidad, eso es lo que nos preocupa. Lo que tenemos que pensar es cómo podemos ayudar a la gente a trabajar mejor. Porque lo que sabemos es que hoy el trabajo es muy diferente de 10 años atrás. Antes, se sentía en la mesa y trabajaba en la mesa principalmente. Ahora, se comunica mucho más, colaborando. Entonces, necesitas diferentes espacios. Y eso es diferente para cada empresa. Entonces, no puedes solo mirar el diseño y la copia. Necesitas pensar en qué ayuda a tus personas, a tus staff, a trabajar mejor. Bueno, se va a realizar una feria, Expo Oficinas 2013, que va a congregar a más de 80 marcas de todo tipo. Iluminación, sonido, automatización. Yo quería preguntarle al arquitecto si él conoce de algún emprendimiento en el Perú que se aproxime a estas características de construcción Google. Y él está preguntando sobre los nuevos emprendimientos en Perú que tienen una cierta perspectiva a lo que estás mostrando ahora en Perú. Como en el nuevo diseño, el nuevo arquitecto. ¿Tú conoces de los emprendimientos en Perú? Bueno, para ser honesto, es mi primera vez en Perú, mi primera vez en Lima. Y estoy muy emocionado y muy honrado para estar aquí. Y estoy mirando exactamente a este conferencia. Para conocer a la gente y discutir con la gente lo que está pasando y quizás las nuevas tendencias también en Perú y en Lima. Sí, es su primera vez acá en Perú. Así que él está también tomando contacto recién con estos nuevos emprendedores. Y eventualmente en la feria donde él va a estar también estos días. Muy interesante. ¿Y quién organiza la feria? Expo Oficinas. Expo Oficinas... ¿Es una empresa, una...? Sí, es una empresa justamente el año pasado. La organiza desde el año pasado, en el 2012, donde tuvieron el primer evento. Y este año es el segundo. Expo Oficinas 2013. Muy bien. Que va a ser el 23, 24 y 25 en Plaza San Miguel, en el Centro de Convenciones. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la visita. Gracias. Solamente, Raúl, no sé si me permites un segundo para mencionar que el señor Estefan Camesín va a estar dando dos charlas, el 24 y el 25. Especialmente para todos los arquitectos e ingenieros. Están invitados y pueden comprar sus entradas en Teletique, Según y Metro, donde él estará dando unas charlas magistrales sobre el tema. Muchas gracias. Muy amable, gracias. 9 y 58 minutos de la mañana, rápidamente nos trasladamos a Cañete. Está nuestro reportero Jorge Chupo en la casa natal.